En mi proclamación de 5 experiencias No me fijé ni si era otro chasis Pero bueno, a ver si va mejor y corre un poco más Porque si no, voy apañado Es que salgo siempre último porque no hago clasificación Pero bueno, que también me falta controlar un poco el juego Los circuitos, va Que estoy novatillo aún en este juego De momento, pues esta es la segunda temporada de Moto2 Así que vamos allá Vamos en Qatar Ajustes de la moto Esto es la vida de entre ellos aquí Información de la sesión Pero no me deja hacer Me decían comentarios a alguien Revención técnica, bla 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 A ver, salir a pista Claro, es que no, no No me deja hacer clasificación O por lo menos no sé Me da igual Igual le doy yo muy al A lo loco al botón Pero bueno, me da igual Vamos allá, venga A ver qué tal va esta moto A ver si corre algo más A ver si corre algo más Por lo menos está el seco, ¿no? Casi la lío Vamos allá, vamos allá Mierda, me caí Por arriesgar ahí ¡Hostia! ¿Y esto que estás sin control de tracción o qué pasa, tío? No No No, las ruedas frías Empezamos bien el mundial Empezamos bien el mundial Mierda, estaba mirando para el mapa, señores Ese prueba de ir solo, ¿no? Que no me son los circuitos Ahí de memoria Bueno, no les puedo coger, ¿eh? Vaya trazada de mandril Ahora vamos Uf, no sé yo si los coqueres me llevan todas las rectas ¡Vaya colada, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No los pillo, no los pillo. Bueno, es lo que hay. Así que también disfruto un poco del circuito sin que me estén absorbando. Y de la conducción. Y de las coladas. Así que hago el diviso con el horizonte. Tiene resta este circuito. Y de las coladas. Yo voy a muerte, eh, pero... A todos los veo allí, eh, pero no creo que los cojan. A ver si caigo ahí, eh. Me jure mucho, mierda, para que no me caigan tan pronto. Están allí, pero no creo que los cojan, eh. No. Nada. Voy de colada en colada, eh. Lo tengo allí, pero no los cojo. No los alcanzo. No. Vaya cagada la primera, primera carrera, eh. Y de último. Las caídas, las caídas son... Es lo que no puede pasar. No puedo caerme. Es que es una pasada. Un juego de coches, pues aunque tengas un error, no penaliza tanto. Pero aquí la caída penaliza un montón, eh. La dirección de carrera nos llevará al barco cerrado para ver cómo lo celebran en el... Seguro que perdió seguidores y todo. No me digas más, ¿verdad? 500 seguidores menos. Venga el cachondeo. Vamos para atrás. Se va a ir para adelante, eh. Bueno, vamos a la siguiente carrera. A ver qué pasa. No puede ser, eh. Austin. Bueno, aquí también vamos a pañados. Que no me lo sé y no me lo aprendí aún. Voy a tener que entrenar, eh. Por libre mientras no... Que vosotros no lo vais a ver. Pero voy a tener que entregar un poco, eh. Coger y hacer grandes premios. Darles vueltas, muchas vueltas. Porque no puede ser esto. Vamos allá, venga. Vamos, Austin, Tessas. Chicken, chicken. Tiene un montón de curvas este circuito, eh. A la izquierda son, sí. Saludos, queridos espectadores. Y bienvenidos a Estados Unidos. A ver si lo hacemos mejor que en Qatar, eh. ¿Qué pasa si vamos aquí? A ver. No consigo, habría que echar un vistazo a la moto. Cuéntame cómo funciona. Venga, hombre. Esto es un plan tutorial, creo. No, no. Vámonos de aquí. Venga, a correr, hombre. Vamos a correr. Al tema. Calimado, eh. Primera curva, siguiente la marinera. Uf, allá, hostia, me voy a pegar. Sapo, sapo, sapo. Pero arriba mola. Pero arriba mola, vamos. No, 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 no. No, tío, dos horas aquí no. Y ahora no me sé el circuito. No llevo sin pilotos delante. Estos son todos rasantes. Mi madre. Estaba a ser peor que el anterior, eh. ¿Qué dices, tío? Venga, ya se acabó el cachondeo. Vamos a reiniciar. ¿Qué va a ser esto? Venga, venga, hay que ir con ellos. Si no, no me entero del circuito. Jeje. Quita, ponch. Uf, 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 uf. Vaya colada. Bueno, por lo menos voy aquí con ellos. Es que no me entero del circuito, pero nada, eh. Mira, 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 voy todo descolocado, tío. Como hagas una mala, haces todas mal. Dios mío. Vaya fredada. Vaya recta tiene este circuito, eh. Me hagas una mala, eh. Me hagas una mala, eh. Ahí vamos al suelo. Venga, hombre. Otra vez al suelo ¡Venga! Ahora me lo llevo por delante Si no vamos a ningún lado Bueno, al hospital al final Esa colada Uh, casi me voy al suelo Uh, casi me voy al suelo Bueno, vamos a ir poco a poco Cada curvita es izquierda Se han bajado a mi madre Voy a ir por fuera Bueno, estamos de 24 por lo menos Vaya colada Vamos a ir Vale, hombre Vamos, vamos No, no, no Uh, casi me caigo Casi los tiro Pero se hace Vaya coladón No, 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 no Claro, que Gateway quita eh, que se pica el cortese quita cortese y se la aplica el piloto el cortese se pone bravo vaya derrapada ahí mi madre te vas a cagar quita no, 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 no nada, mamá, la cortese aquí da referencias que no la tengo a ver si por los pilotos uff, vaya colada estoy teniendo la suerte en esta carrera uff, uff, uff vaya, vaya, voy de decimoquinto nada, nada bueno, me conformo no está mal, por lo menos algún objetivo ya conseguí menos mal, menos mal menos mal a ver, a ver si ahora ya consigo seguidores y subir un poquito el nivel oh, que poquitos puntos vale, pero seguidores 11.000 menos mal vale, vale venga, vamos allá vamos a otra carrerita Jerez Jerez también se me atracanta un poquillo a ver si me sale bien en la carrera circuito difícil eh, Jerez no sé difícil en el juego digo, no sé igual la realidad como es pero bueno que porque tiene curvas que son que no son ni de tumbar mucho ni de tumbar poco no sé cómo deciroslo y para con un mando de una videoconsola conseguir los grados de inclinación adecuados es muy complicado ¿sabes? a qué es lo que me refiero ¿no? venga, vamos vamos Jerez Jerez vamos allá venga lloviendo no eh es mojado tío es el campeonato del mundo de motociclismo no, estás lejos vamos, vamos vale, buena salida esta curva es muy complicada siempre fredo muy pronto no me entero de verdad se me atragando esa primera curva pero vamos allá venga, hombre venga si casi no le toqué ya cayó no se puede tío tocarles joder venga tío venga ooo Vamos, estamos aquí ya Voy a sacar sitio Vaya colada Me voy a tirar, me quedo con todo Venga, afuera Por dentro Vale, vale Se ponen bravos, eh Muy estrecho este circuito No, 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 no Me cago en... ¿Dónde va ese por dentro? Vamos Vaya pasada, eh Uf, ahora sí que me pasé Fuera, basura Vale, vale Segunda vuelta y estamos en decimoprimeros Uf, vienen ahí, eh Y no hay descanso Mita, pasini Mita, hombre Perfecto Vamos con todo, eh Vamos a hacer Por dentro Vale Fuera, Terol Fuera, Terol Vaya colada Por culpa del Terol No caigas, no caigas No cae Vamos Estamos décimos Estamos décimos Jeje La salada va a ser importante Toma Fuera, Terol Pasada al Terol Increíble Y vamos a octavos Bueno No está mal, eh Octavos, señores Vamos mejorando Vamos mejorando Mientras esperamos las celebraciones del parque cerrado La dirección de carrera nos ha dado A ver qué dice esto Cuántos seguidores Hay ahí puntitos, eh Seguidores También, también 15.000 Bien, bien Bueno, señores Pues hasta aquí Este capítulo De MotoGP 2013 Trayectoria Está modo fácil Ya lo sabéis Pero bueno Es la forma de aprender los circuitos Pues que Si tienes un error Los vuelves a coger Y siempre vas aprendiendo El circuito con ellos delante Si lo pones en modo más difícil al principio Pues cuando te caigas No los vas a dar cogido No te vas a enterar de nada en el circuito Y no hay mejor forma de aprender los circuitos Que llevar a alguien delante Enseñándotelos Así que A ver qué toca ahora Toca alemán Pero lo veremos en el próximo capítulo Ya sabéis Like favoritos Suscribíos para los vídeos Como digo siempre chavales A ver ya